¿Cómo están amigos de YouTube? Nuevamente por aquí en otro video más donde ahora sí que recordándoles suscríbanse, suscríbanse y por ahí también compartan este video y también que por ahí les piquen a la campanita para que les llegue la notificación y bueno pues que recordando aquí que en cada quinceañera no puede faltar lo que es el baile de la última muñeca y pues bueno no falta quien de repente te interrumpe pero bueno es parte del show y bueno que bonitas fiestas donde después de por ahí también sigue ya se ha hecho la tradición de lo que es el, en lugar de seguir ya el vals normal se hace el guapango con toda la familia y todo y todos se ponen a bailar y pues bueno muy bonitas experiencias y va cambiando, va modernizándose todo lo que son bodas y quinceañeras y bueno pues aquí les dejamos un cachito de una quinceañera que también andamos por ahí lo que fue el año pasado en diciembre ahí en Tula, Tamaulipas y recuerden suscríbanse y arrebro nos alcanzan y esperemos que disfruten el video ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y quién es ese compadre? ¿Quién lo invitó? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!